Chams Ganamos Un señor, pero si era obvio Se trató de una elección de estado No, es una exageración decirlo así ¿Qué no Claudia se la pasó haciendo campaña durante seis años? No sabría decirle ¿Y qué no se la pasó amenazando a la gente con que les iban a quitar sus programas sociales? Bueno, ya, ni modo Ya no lo vuelvo a hacer ¿Pero sabe algo? También aprendimos una lección ¿Cuál? Pues que hay un México que no estamos viendo Y con el que tenemos que ser más empáticos Te lo dije También me di cuenta de que a pesar de que tenemos muchas diferencias También tenemos muchas semejanzas ¿Pero cómo cuáles? Pues por ejemplo que todos odiamos al PRI Y que todos queremos que Marquito y Alito con su cara de delito Le lleguen, pero... Oye ¿Qué? Sin insultar Ahora resulta Pero que ya le lleguen Es hora de que los ciudadanos empecemos a construir a partir de las semejanzas ¿Cómo está eso? Pues al final todos queremos que le vaya bien a México, ¿no? Más o menos, ¿eh? Pero México no solo son sus maravillosos paisajes O su increíble gastronomía México es su gente Yo lo personal quiero que le vaya bien a México El discurso de odio ya no cabe ¡No! Entonces, ¿nos vamos a voltear hacia el otro lado solo porque no nos gustó el resultado? ¡No! ¿Que no la lucha siempre ha sido por México y por su democracia? ¡Sí! Eso le da a trabajar que todavía tiene que dejar el sistema de salud como el de Dinamarca ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! Y sigue habiendo desabasto de medicamentos Y Dos Bocas no refina Y ni hablemos de los contratos de sus niños ¡Ay! Perdón, pensé que eras el señor No somos iguales Eso es justo lo que él hubiera dicho ¿Qué pasó? Nada Que pensé que era usted Pero resulta que era Claudia No somos iguales Uy, no, ni tantito